Nos hemos juntado hoy acá con mi comunidad para reclamar las tierras que se están vendiendo acá en este paraje, que son de la comunidad curruinca, centralmente son de la comunidad curruinca, la están manejando Parques Nacionales, y bueno, lamentablemente tenemos que empezar a dialogar de esta manera, porque estamos siendo atropellados nuevamente por Parques Nacionales, ya que nos hemos enterado que el Intendente ha vendido unos lotes acá del paraje, ya tenemos un documento en mano, pruebas de lo que está haciendo el Intendente por detrás nuestro, y la idea nuestra es poder plantarnos acá, defender nuestro territorio, ya que, vuelvo a repetir, centralmente esto era de la comunidad curruinca, acá hay un rehue en este paraje, en esta villa, acá a los, a central a nuestros abuelos los corrieron de acá, los mandaron a las piedras, les quemaron las casas, bueno, la historia es bastante, bastante fea, ¿no? Por lo tanto, este, la idea nuestra de la comunidad, de la comisión, y de toda la gente del Onco Filosófico, es venir a plantarnos acá, a defender nuestros lugares, tenemos, este, han vendido, o sea, nosotros como comunidad hemos conseguido, hemos tratado de conseguir unos lotes para, para, para hacer una salita comunitaria, para hacer un vivero forestal, en la cual se lo fue negado, y resulta que hace, hace una semana y media, atrás, dos semanas, nos enteramos que ya hay un lote vendido, este, sin consultarlo, por supuesto, y bueno, nosotros habíamos ido, hace cuatro años atrás, habíamos pedido ese lote para hacer eso, eso adelante, y se lo fue negado, por lo tanto, nos vamos a plantar acá, para defender nuestros, nuestros lugares, y, y seguir luchando, esa es la idea nuestra, como Lonco, y como gente de la comunidad que está, que nos está acompañando. ¿Se reunían con la gente de Parque? No, no, esa es la idea, hoy, nos vinimos acá, para, 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 para aprovecharlo a ustedes que vinieron, y por el intermedio de ustedes, ojalá ellos estén escuchando, y se acerquen a dialogar con nosotros. Tuvimos una, una reunión el sábado, este, que pasó, con la gente de acá, del paraje, donde consensuamos con toda la gente, con todos los conas de todos los parajes, y de ahí decidimos, este, venir hoy a, a, a encarar esta lucha. No, no, es, son unos empresarios, aparentemente son unos empresarios, por los nombres que tenemos acá en la, que son, que tenemos en la provincia, que son privados. Esto, ancestralmente, es de la comunidad curruinca, acá hay una escuela que hace más de 100 años, que después estuvo de cumpleaños hace rato, por lo tanto, y parque llegó después, o sea, es, es, es obvio que, y se sabe a la vista, que, que esto es, ancestralmente, de la comunidad curruinca. El parque nos viene atropellando desde hace muchos años, y con el tema de la venta de tierra, nosotros, esto fue en el 2017, el documento que nosotros tenemos desde el 2017, nosotros en el 2014, más o menos, habíamos hecho un trámite para conseguir un lote, y para hacer, este, a, este, bueno, la salita de primeros auxilios, y el vivero, el CONAC, que trabaja acá, que estaba en ese momento, hizo mucho, mucho trámite para hacer esos, esos pedidos, y se le fue negado. Un acta de acuerdo que es, es ilegal, nosotros, y eso lo hicieron bajo cuerda, porque esto, nos venimos a enterar recién hace, diez días atrás, que existía esa acta. Entonces, lógicamente, que se vio cómo ya los referentes de esta empresa empezaron a parquizar el lugar, y cosa muy contradictoria, porque, en principio, esto tiene que, tiene, no hay discusión, que aquí está la comunidad curruinca, que aquí participa del territorio, permanentemente la comunidad curruinca, particularmente el paraje Quilaquina, y que los chicos recorren aquí, las familias de la comunidad trabajan aquí, y, por lo tanto, es un territorio que, permanentemente, ha estado manejado por la comunidad curruinca. Lamentablemente, las políticas no acompañan el proceso que la comunidad se quiere dar en cuanto al reconocimiento de derechos que tiene la comunidad sobre este territorio, y en ese sentido es que la definición de la comunidad ha sido accionar, ya que hemos fracasado en el diálogo. Esto no es nuevo, esto viene pasando hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que se han hecho planteos de uso de los espacios que son legalmente, como se dice, de jurisdicción de parques, pero que, lamentablemente, nos encontramos con estas trampas de parte del Estado que entregan los lotes para no devolvérselos a la comunidad. Entonces, la intención de la comunidad ahora es que esos ocho lotes en cuestión van a quedar bajo el resguardo de la comunidad curruinca, y seguramente vamos a intentar generar los diálogos necesarios, pero eso, la verdad, que no se va a discutir. O sea, ya esos ocho lotes, a partir de hoy, quedan en manos de la comunidad, y vamos a sostener eso. Y en ese sentido también, esto no se puede ver como una usurpación, ni nada por el estilo, como se ve en otras ocasiones, porque lo que manifestábamos aquí, decía el lonco que hay una escuela que cumplió hace un mes atrás 100 años de vida, por lo tanto, eso nos garantiza tranquilamente el planteo que estamos haciendo. Estamos basados en derecho, el derecho internacional nos ampara para llevar adelante estos planteos, y parques, cuando decida hacer algo sobre este territorio, lo tiene que consultar, le guste o no, con la comunidad curruinca. Por eso es que está esta definición ahora, y vamos a, lógicamente, intentar acercarnos al directorio de parque, pero con planteos concretos, con definiciones concretas, y una de las cuestiones concretas es esta acción, porque si no, ya vemos que hay un lote que ya está entregado en un comodato, y se están repartiendo, como lo hicieron en el 37, con la elite porteña, hoy se vuelve a repetir la historia, o sea, una nueva elite porteña, que se está quedando con ocho lotes que debieran haber hecho la consulta, debieran haber sido restituidos a la comunidad curruinca, y ese va a ser nuestro gran objetivo a partir de ahora. Por otro lado, también aclarar de que no se trata solamente de los ocho lotes, sino también se trata del desarrollo turístico que se da sobre este lugar, el desarrollo que se genera a través del lago, y que también sabemos que se han entregado la naviera, a la carnontué, también en una situación bastante fraudulenta, a la familia Bosch, de San Martín de los Andes, cosa que nos preocupa, porque todavía no son gobierno, y ya se están quedando con los recursos, que en definitiva también el derecho, tanto nacional como internacional, garantiza que las comunidades originarias tienen que ser parte de ese desarrollo que se tiene que dar. Por eso también es el planteo que se viene dando aquí en la comunidad, ¿no? Creo que han pasado más de 80 años de la ocupación o de la usurpación de nuestro espacio, de este espacio territorial aquí en el paraje Quilaquina, donde vivía el lonco Abel Curruinca, aquí a Metro tenemos un Lelfun, un cuifil Lelfun, que seguramente también va a estar en discusión, ¿cómo se llama? En la recuperación territorial de lo que hoy se plantea como LOF. Ojalá estemos a la altura todos, porque a mí me sorprende que recién ahora empecemos a saber de estas cosas, y hay una mesa política, hay una mesa de comanejo, y donde el Estado en algún momento se comprometió a no tocar ni un metro más de tierras, informe en consulta con las comunidades, y siempre nos encontramos con este tipo de atropellos, y entonces aquí Peñi, Lonco y Compuché, creo que hay que tener mucha firmeza en ese sentido, aquí no hay negociación posible, sino es la restitución territorial, que no nos empecemos a confundir nosotros con empezar a hacer negocios, porque en primer lugar tenemos que recuperar el espacio territorial, las comunidades también, y en este caso el paraje Quilaquina tiene la definición de proyectos para ocupar estos espacios territoriales. Hemos sido siempre despojados de este espacio, hace más de 80 años que Parque, mediante maniobra como la hace siempre, como pasó con Paihüen, cuando había una media sanción del Congreso Nacional de esta República, de entregarle el espacio territorial a la comunidad curruinca, todo lo que significan hoy las 11.000 hectáreas, nos encontramos con que vendió Paihüen, son 4 hectáreas, yo creo que esto no se puede volver a permitir, los primeros que debemos ser consultados, porque estamos ocupando este espacio territorial, es la comunidad curruinca a través del paraje Quilaquina, así que creo que aquí nos vamos a quedar, tenemos sueños, tenemos esperanza, y a estos gobiernos representantes seguramente de los intereses económicos del extranjero, nos vamos a parar firme, creo que hay que pararse muy firme, porque también tenemos derecho a crecer, como el desarrollo que la comunidad curruinca, a través de un paraje, lo defina, tiene que ser totalmente libre, así que eso nada más. Esta lucha la hemos venido luchando hace 3 años, más de 3 años, 3 años que se armó una mesa de diálogo, una mesa política, la llamaron directorio de Parques Nacionales, donde en cada mesa nosotros hemos ido a plantear toda esta lucha, la restitución de estas tierras, al vicepresidente de Parques Nacionales, Meridiano Escurra, en cada reunión que hemos participado, que yo he participado en eso, en cada reunión le he dejado aclarado el tema de estos terrenos, que tienen que ser retutuidos a la comunidad curruinca, ya de la forma violenta que fueron quitados. Aquí, para llevar un poquito a la historia, esta tierra la empieza quitando, empieza una visita documentada en el Parque Nacional Lanín, de Domingo Perón en 1829-1833. Después llega de vuelta, que viene por primera vez, viene a reunirse con el Lonco Abel Curruinca, en el 38 viene nuevamente y le dice que le va a traer el progreso a la comunidad. El progreso le trae un bastón de mando y ahí le dice que le va a traer el progreso. En el 43 empieza el despojo territorial de las tierras aquí, donde le empiezan a quemar las casas, los cercos, le empiezan a tirar los cercos a la gente. Hasta el 47, cuando se forman Parques Nacionales que definitivamente despojan directamente a toda la gente, ya quemándole todas las casas. Ha sido años de lucha, nuestra gente ha sufrido, nuestros mayores, nuestros ancestros, han muerto mucho de tristeza. por no poder haber recuperado esta tierra. Aquí tenemos los FUM, que se tienen que poner en discusión. Tenemos documentación clara, la escuela cumplió 100 años en noviembre, donde está claro que nosotros pertenecemos a esta tierra. La Asociación de la Villa de Kirakín hace 75, 80 años que llegó, los primeros habitantes que fueron los que financiaron esa campaña a este gobierno. Entre el 75 al 80, 85 más o menos, hacen el otro loteo, que entregan otros pedazos de tierras más, que venden. Ahora este gobierno, como sabemos que son los gobiernos derechas, hacen lo mismo nuevamente, poniendo en discusión en venta a estas tierras. El lote que da el intendente del Parque Nacional Danín, en el diciembre del 17, es un terreno que nosotros hemos elegido como para poner un vivero forestal. Un vivero forestal que se trabajó con la gente de los técnicos forestales de Parque, más encima. Eso yo se lo entrego al mano a Emiliano Escurra, ese proyecto, porque en una discusión en la mesa política allá en Willy Trae, en Lago Mascardi, donde yo le planteo esta discusión de estos terrenos que tienen que ser retituidos a nuestra comunidad, porque ancestralmente lo pertenece y lo siguen perteneciendo. Nuestra gente siempre estuvo aquí dentro, no se ha ido, tenemos a la escuela, hay gente que trabaja aquí adentro, dentro de este territorio, a través de cabalgata, tienen emprendimiento turístico y siempre es como que no lo tienen en cuenta. Entonces yo se lo planteo a Emiliano Escurra este problema, donde él me dice que le presente, que le haga un proyecto. Le digo, ya tenemos proyectos armados, tenemos el proyecto de la sala de primeros auxilios, que no solamente le va a servir a nuestra gente, sino le va a servir al turismo, le va a servir a la misma asociación de la Villa, le va a servir porque es una sala de salud. Y le digo, que la salud no se juega. Ellos en ese instante me dicen, bueno, vamos a trabajar de eso. Pero ya veníamos trabajando hace seis años, seis años, siete años sobre este territorio para la sala de primeros auxilios. Lo hemos reunido con la asociación de la Villa Aquilaquina, donde ellos le han dicho, las palabras que trajo el directorio del Parque Nacional son las mismas palabras que salieron de aquí. de la asociación de la Villa Aquilaquina, diciendo que ellos no iban a entregar ningún terreno más, menos a la comunidad. En ese instante, cuando la primera vez que ponemos la discusión de los terrenos, estaba como vicepresidente del Parque Nacional, Daniel Ramos. Y la respuesta que él llega, que manda a decir es que prefería vender estos terrenos antes de entregárselos a los indios. Así que hoy mismo, hoy son esas que se cuente, no es que ha salido de hoy de la noche a la mañana con esto. Y los otros tampoco que hoy lo levantamos con la pata izquierda y vinimos a hacer esta toma. Si no es porque no tenemos respuesta. No han habido respuesta. No han habido respuesta porque hemos puesto todo esto en discusión, la discusión del lago. El intendente del Parque pone, da en concesión al lago con la licitación vencida, algo ilegal. Ahora se vence la licitación del camping y una periuría que hay en el muelle, en la puntilla acá que conocen. También ya se la han entregado a la misma familia Vos. Eso, cuando ellos tienen que, estamos peleando para que hagan la consulta, la consulta previa, libre e informada, que está dentro del convenio 169. No estamos peleando nada que no nos correspondan.